¡Emoche! Y el canto emocionado de tu mamá Allá en la habitación, que vi nerviosa Es lógico al pasar de niña esposa Pero rompió tu llanto tan desoladamente Y ahogada en los sueñosos y hoy decir Escúchame, tienes cierto, a saber que en nuestro lecho No amanece la mañana, delicadas cosas rojas Que demuestren mi virtud Guardaste para mí, es lo que importa Y tanto tu canto riré hermosa No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuándo Nada romperá el encanto cuando al fin te hagas mía Busco la virtud donde otros son madres Ni creo que ahora me honor este manchado Y si por un momento confieso que he dudado Ha sido porque hasta hoy lo habías callado Pero pensé yo no soy dueño de su vida en el pasado No me entienden en las cuentas Yo tampoco he sido un santo Y no lloro avergonzado Senado te haré hermosa ¡Buenas de Madrid! ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? ¿Quién canto, tu canto y de hermosa? No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuándo Cuando nada romperé el encanto, cuando al fin te hagan mía. No me cuantaste para mí, que es lo que importa. Mi encanto no tanto olvide que bozara. En aquella noche de boda, aquella noche especial, donde te pegaste toda. Que mujercita ideal, cuantaste para mí, que es lo que importa. No me cuantaste para mí, que es lo que importa. Mi encanto no tanto olvide que hermosa. Tus labios color de rosa, tu sonrisa anélica. Te parecías una virgen, escapada del andar. Cuantaste para mí, que es lo que importa. No me cuantaste para mí, que es lo que importa. Cuantaste para mí, que es lo que importa. Me cuantaste para mí, que es lo que importa. Cuantaste para mí, que es lo que importa. Y tanto tu cantor, piden hermosa. Cuantaste para mí, que es lo que importa. Pero que luego en la habitación, yo te note nerviosa. Cuantaste para mí, que es lo que importa. 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 Guardaste para mí, ¿qué es lo que importa? Guardaste para mí, tu linda flor de albín Guardaste para mí, ¿qué es lo que importa? Porque aquella noche de bolas que con tu tú me hiciste tan feliz Guardaste para mí, ¿qué es lo que importa? Guardaste tu candor, miren hermosa ¡Puerto Riga! ¡Qué placer para Luisito Ayala y la Puerto Riga Perra van a estar compartiendo en el aniversario de la salsa! ¡El aniversario de nosotros, los salseros! ¡Viene Puerto Rico!